Mensaje canalizado del Maestro Jesús Cuando no estás viviendo en paz es porque estás viviendo en el pasado o proyectándote hacia el futuro cuando ninguno de los dos existe en la verdad. ¿Cómo puede uno estar en paz cuando está mirando donde no hay nada? El perdón es necesario aquí así que una vez más perdónate a ti mismo en lugar de juzgarte por tus lapsos de inconsciencia. Elige estar en el momento presente recuerda a tu mente que para experimentar el momento presente solo debes elegirlo. Todo es una elección estás eligiendo constantemente seas consciente de ello o no. Primero requieres decidir a qué maestro vas a escuchar elige la guía que viene del Espíritu Santo alégrate y vive ahora. Como siempre nuestro mensaje sobre todo esto nunca cambiará. Eres amado y bendecido eternamente y todo está bien en la verdad. Vive en la verdad que es ahora. Namasté.